Con esta mujer, la mujer de Invencible, señoras y señores, Daniela Castillo, se confiesa en profundidad aquí en el funda roja, vean. Señoras y señores, esta es la entrevista que todos querían, pero debo reconocer que estoy con una mujer que hoy nos presenta a su hijo. Daniela, tu disco Invencible que está saliendo del horno. O sea, tengo dos copias, esa y la mía. La séptima es la canción de mi autoría. Entonces, si tú compras el disco, puedes bajar la canción de internet. ¿Y esa canción cómo se llama? Se llama Por ti. ¿De qué se trata esa canción? Amor. Entre la gente. Te entrevisté en México, con Matías, cuando te habías casado. ¿Qué puedes sacar en limpio de esa relación y de tener un matrimonio tan chica, vieja? Como dice el típico dicho cliché, pero que es tan cierto, Dios nunca te va a mandar algo que no puedas soportar. O sea, si te lo manda es porque hay algo que vas a sacar en limpio. Y yo me acuerdo que saqué mucha fortaleza, saqué mucha independencia, reforcé aún más la persona que era. Y siento que a pesar de la adversidad, siempre quise ser mejor persona. A pesar de que me hicieron mucho daño o sufrí mucho por la situación. ¿Te separaste allá? Allá se provoca la separación de ustedes. Y tuviste que bancarte un tiempo largo en ese país. Tuve que bancarme un tiempo duro, no tan largo, pero duro. Y luego se me presenta esta oportunidad de participar en Estrellas en el Hielo. Y ahí es cuando vuelvo. ¿Cómo te recuperas de esa pena tan grande? Las penas de amor, si bien son duras, son aprendizaje. Saqué una fuerza interior que no es mía, ¿cachai? Muy grande, que me ayudó a salir adelante y a decir, ¡Ey! ¡Vamos! ¡Que se puede! ¡Que hay muchas cosas por delante! ¿Cuál es el sentimiento hoy día hacia Matías? ¿Se pusieron en la buena? ¿Pudieron volver a conversar? ¿Hay buena onda? Siempre hubo una relación muy cordial. ¿Se siguen por Twitter? Sí, después de mucho tiempo. ¿Guardas rencor? No. No, yo creo que el rencor te pudre. Y hoy día tenemos una relación muy chistosa porque en el fondo nos cagamos en la risa como se dice, ¿cachai? Y yo le digo, no sé, yo le digo, oye, ya algún día nos juntaremos a celebrar nuestro divorcio, ¿me entendí? ¿Cómo crees que ha sido tu vida en el amor, en general? Es difícil analizarlo, ¿eh? Dependiente de que muchas veces se acabe, me he sentido muy amada y he amado mucho. He querido con todo, con todo lo que se puede querer en realidad, con tiempo, con... ¿Sacrificio? Sacrificio, con demostraciones, con todo. ¿Amaste a Fernando? Por supuesto que sí. ¿Lo amaste mucho? Sí. Sí. ¿Cómo recibes el término de la relación con Fernando? Es un tema súper personal en realidad, o sea, yo sé que al final el dolor pasa a ser noticia y la gente no dimensiona lo que uno sufre. Entonces, yo siento que en este camino que me tocó y que decidí profundamente recorrer con Fernando, los dos decidimos mantenernos muy al margen de las cámaras y de la prensa porque en el fondo uno nunca sabe cuándo se puede acabar. Y cuando se acaba todo cambia y la prensa te persigue y empiezan a especular cosas y duele mucho. ¿Qué te duele? ¿Qué te da rabia, Daniela? Me molesta muchísimo que siendo yo una persona muy respetuosa con el resto, en el fondo me vengan a preguntar a mí por cosas que yo no he ventilado. O que te pregunten a ti por cosas que le incumben a él. Exactamente. O sea, yo me he mantenido súper enfocada en mi carrera, en sacar el disco que lamentablemente coincidió con todo este destape de la prensa y de todo, de la relación y todo. Y me da pena y me da rabia tener que bancarme cosas que no tienen que ver conmigo, ¿entendí? O sea, él está haciendo su vida, está lejos y yo tengo que poner la cara de cosas que no... Eso me da rabia. Hubo muchas suposiciones, muchos rumores, muchas cosas que inventaron. Vieja, que te ibas de fiebre baile porque él te había obligado, que terminamos porque... porque, ¿cómo se llama? Tú te sentías presionada, que él te obligaba a hacer cosas tanto. ¿Hasta que estaba embarazada? Todo eso fue mentira. Nunca nosotros nos mantuvimos al margen porque siento que a veces defenderse no sirve de mucho. Todo eso da más pie para que la gente siga conversando y siga analizando la situación. Y hoy día, quizás, si de verdad, con mucho sacrificio, asumo que públicamente, en el fondo, de que terminamos, es porque simplemente mi vida sigue adelante y no quiero que una ruptura amortille, en el fondo, todo el sacrificio que he hecho con mi carrera. Es que estoy perdiendo en esta guerra. Daniela, ¿es cruel cuando la prensa te preguntan a ti por un supuesto romance de Salosni con Fernando González? No me da rabia, me da pena. Ojalá las cosas me dieran rabia porque a lo mejor sería más agresiva en mis cosas y no me afectaría tanto, ¿cachai? Me da pena, me da pena porque, en el fondo, siento que no merezco tener que dar explicaciones por cosas que no tienen que ver conmigo, ¿cachai? Siento que, en el fondo, es injusto, ¿cachai? Que hayamos mantenido esta relación tan cuidada de los medios y que se termine, ¿qué? Pero la embarrada de que salió con no sé cuánto, que fue la matrimonía, que no sé qué. Yo te dije, ¿dónde quedó toda esa privacidad? ¿Entendí? Entonces, claro, no es que me dé rabia, yo no me gusta sentir rabia por la gente. Y yo a Katherine Salosni, yo la encuentro una mujer súper íntegra, ¿cachai? Es muy buena en lo que hace, tampoco tengo por qué disparar contra ella, a lo mejor ella también lo está pasando mal, a lo mejor ella, no sé, o a lo mejor sí está, no tengo idea, ¿me entendí? Y tengo que dejar que él haga su vida y yo hacer la mía. ¿Se acabó el amor ya con Fernando? ¿Se terminó la relación para siempre? Yo creo que todavía como que yo no he sacado mucho el limpio, lo que hoy día te podría decir, no. Es muy reciente. Y lo que siento y lo que opino con respecto a Fernando lo mantengo para mí y siempre va a ser para mí. Yo sé que es difícil, es difícil entender de repente cómo en tan poco tiempo, con tan poco tiempo, puedo estar así como tan parada, ¿me entendí? ¿Estás firme hoy día? Sí, me siento firme, me siento con fuerza, me siento con ilusión, me siento con ganas, siento que tengo mucho que entregar. Pero vieja, tu corazón, ¿tiene alguna grieta? Por supuesto, por supuesto, pero eso se lleva adentro, ¿me entendí? Y en algún momento me podré parar nuevamente y decir, ok, me siento preparada para volver a amar o no, no voy a amar nunca más. No, por favor. No, por favor. No sé, o sea, ¿quién sabe lo que va a pasar? ¿Te quisiste casar con Fernando? Nunca hubo planes de matrimonio. O sea, son absolutamente falsos. Eso no, eso es falso, eso es falso. ¿Nunca tuviste ganas de tener un hijo? Es que eso ya son como proyectos que van a través del tiempo, que van a través de muchas cosas, de experiencias, pero lo que sí te puedo decir es que en el fondo nunca hubo planes de matrimonio como se dijeron y que, poco menos que me agarraran niños, así como. O que yo le había pedido matrimonio. ¿No le pediste matrimonio? No, por favor, o sea, yo ya me casé una vez. Ya no tengo esa ilusión, o sea, sigo creyendo en el matrimonio full, mucho, ¿cachai? Pero yo no tengo esa ilusión como de entrar a la iglesia vestido de blanco, ¿me entendí? Para mí el compromiso es otra cosa. Ya no es la fiesta, ya no es la iglesia, ya no es entrar, abrazar a tu papá, ya no es eso. ¿Cómo puedo hacer para olvidar lo que fue? Yo necesito seguir creciendo, necesito seguir cumpliendo mis anhelos, mis metas. ¿Era incompatible la vida de una cantante, de una mujer que se tiene que esforzar tanto, sobre todo en el mercado chileno, con la vida de un deportista internacional? No es incompatible, pero yo creo que siempre en una primera instancia uno luego tiene que ceder. ¿Cediste? Sí. ¿Y te cansaste de ceder? No, no me arrepiento para nada. ¿Tú llegas a creer en algún minuto todas las cosas que se están diciendo en la prensa, como por ejemplo, que él habría mantenido una relación con Katherine? No. Perdón. Confiabas plenamente en él mientras estuvo contigo. Sí. Y ahora que terminaron sigues confiando en que lo que ustedes vivieron fue absolutamente limpio. Además de que a mí me cuesta mucho referirme frente a una relación en la prensa, y lo hago exclusivamente porque siento que esto ya se tiene que terminar. El tema de las especulaciones, de con quién está él, con quién estoy yo, con todo, esta es la última vez que yo hablo. Y si escogí este programa para hacerlo y tu invitación y todo, es porque te tengo un cariño muy grande. Y sé que desde el principio no ha sido solamente la carrera de la cantante o la carrera de la que sale en televisión, lo que sea, sino que es de persona. Y eso lo valoro mucho, porque la gente a veces de muchas cosas no se da cuenta de lo que uno está pasando. Y esta es la última vez que hablo. Se acabó el tema. Se acabó el tema. Se acabó. Yo ya hablé, ya dije lo que opinaba, de que me hacía a un lado de todas esas especulaciones, y esta es la última vez que hablo. No voy a volver a hablar más de Fernando, nunca más, ¿entendí? Porque es su vida, y hay un respeto de por medio que yo también espero de parte algún día de él, en caso de que le pregunte. Si tú ya no estás aquí. Sigo mi voz, vuelvo a soñar. Mi vida una vez más. Mi vida una vez más, suelto el pasado que me amarra. Me dejo en libertad. Me dejo en libertad para olvidar y caminar a pies descalzos, sin miedo a amar y sin dudar. Entre tus labios. Entre tus labios naufradar. Todos mis sueños serán posibles, porque tu amor me hará invencible hoy. Vuelvo a vivir intensamente junto a ti. Con tu pasión irrepetible, vuelves mi alma indestructible. Y mi corazón invencible. Cambio mi piel, venzo el dolor. Congelo mi amor. Congelo mi rencor. Y bajo el sol mis sentimientos, reviven su ilusión. Para olvidar y caminar a pies descalzos. Sin miedo a amar y sin dudar. Entre tus labios naufradar. Todos mis sueños serán posibles, porque tu amor me hará invencible hoy. Vuelvo a vivir intensamente junto a ti. Con tu pasión irrepetible, vuelves mi alma indestructible. Y mi corazón invencible. A pesar de mis heridas pudo más. Tu inspiración, tu devoción me levantó. Y a ti te entregaré mi vida. Todos mis sueños serán posibles, porque tu amor me hará invencible hoy. Vuelvo a vivir intensamente junto a ti. Con tu pasión irrepetible, vuelves mi alma indestructible. Y mi corazón invencible. Y mi corazón invencible. ¡Viva! ¡Venga para acá! ¡Venga para acá! Un fuerte aplauso, por favor, Daniela Castillo. ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones! ¿Asiento, asiento? ¡Claro! ¿Cómo no me voy a acordar? ¡Asiento, asiento, asiento! Esas noches en el Festival de Vida. Daniela, pregunta número uno. ¿Cuáles son los planes? ¿Vas a hacer giras? ¿Vas a hacer show? Bueno, primero, promoción. Promoción en radio, promoción en televisión, prensa, ojalá regiones, todos los lugares de Chile, a dar a conocer mi música. Y, obviamente, habrá una gira, pero más adelante. Oye, cuéntame. Todas las canciones las escribiste tú. ¿Cómo es tu participación en el disco? Mira, estas seis canciones que aparecen en el disco son de compositores mexicanos, muy buenos, con mucho talento. Hay una mía. Que la composiste entera. Exacto. Que no está acá. Es la que se baja de internet si compras el disco, obviamente. O sea, en el fondo viene el código, ahí tú puedes bajarlo de internet, ¿no? Claro, ahí, no sé cómo va a ser si es un código, no sé cómo va a ser el sistema, pero sí, se va a poder bajar de internet. ¿Le puedo decir algo a la Daniela? Gracias, Daniela, por la confianza que tuviste al darme esa entrevista. Espero que te haya parecido bien. Sí, no, bien. Muchas gracias. Se mostró cómo fue, y eso te lo agradezco mucho. Y agradezco también tu humanidad de las preguntas, que no soy, digamos, una noticia, sino que soy una persona, y eso se agradece mucho. Oye, Daniela, ¿piensas hacer videoclips? Hay un videoclip que... Ya, hay uno que estamos viendo que es de Invencible. Claro, ese es de Invencible. Pero, por ejemplo, las otras canciones que es Desaparecer, Mira atrás de ti, piensas... Lo que pasa es que cuando tú lanzas un single, bueno, se muestra el videoclip y tiene una rotación el primer single. Y ya cuando viene el segundo, ahí recién es como que presentas la canción y viene obviamente con el video y todo. Daniela, ¿y algún recital luego? ¿Vas a estar en la SCD en alguna parte? Bueno, voy a hacer el lanzamiento, que ahí los invitaré para que estén presentes. ¿Cuándo? ¿Luego? Luego, porque el disco sale a la venta ahora, el 30 de junio, ya va a estar en las tiendas. Así que estamos esperando eso para hacer el lanzamiento... Oye, Daniela, ya tienes repertorio. ¿Viña? ¿Sería posible Viña 2012? Mira. Eso, Olmue, Viña. Olmue, también. Olmue. Sería bonito, sí. Con tu team de fans, claro. Allí estamos apoyando y siendo... O México, por ejemplo, también hay posibilidad de que viajes a México con el disco, hacer promoción allá. Sí, pero primero me tengo que volver a meter en la industria musical, que estuve tan alejada. Y yo creo que Chile es lo primero. Mi país y después a otros lugares. Sí, bueno, Daniela, muchas gracias por estar junto con nosotros. Por haber confiado en nosotros, por haber confiado en Pancho Saavedra. Muchas gracias. ¿Algún saludo? ¿Algún mensaje? Sí, obvio. A mi mamá... No, mentira. A mi mamá de tu papá. Obvio, dele. Obvio, a mi mamá que van a estar viendo ahí. No, quiero mandarle un saludo a los fans, que han sido incondicionales, que ya se viene el disco y que estarán ahí en primera fila cuando lance este nuevo trabajo. Así que muchos saludos para todos y todas. Y muchas gracias por la incondicionalidad. Muchas gracias a ti, Daniela Castillo, por estar con nosotros. Muchas gracias, Paulina Roja. Muchas gracias, Manu.